Si estás pendiente toda la tarde, no partiendo pases de domingo a sábado Going up down the street with my little brothers, de esos tres que iban contigo fallaron dos Me llevo en la alta, si no tan suyo, suyo se hace un minuto como el arroz El niño está en el centro pasando el balón, aportando asistencia en el pase de gol Es un pase de gol desde clase de fall, me salí y me echaron y me escribió un temor Suyo liberato, se hace infinito el campo pa' mi contrincantes cuando juego yo Por eso aunque marquen en contra mi equipo el partido no acaba hasta que largo y sirvo Por eso no me llevo del que hablas y me llevo el que demostró Que me van a hablar si de tanto hablar su boca se les está desgastando Amigos yo tengo contados, con tantos cantos se me han mirado Volverán cuando suenen todos lados, tenía algunos que me han traicionado Otros que no pero han intentado y otro amigo más que se puse a cantar Solo para pedirme colabos, el libro del colabo no hago A menos que me des un par de verdes, mis versos yo mismo los hago Y si son cosas que algunos no lo entienden, y quizás puede que se entienden Pero veo que no son capaces, entonces cogen las realidades Y sus propias mentiras camuflan con disfraces Las cosas siempre están en ser constantes, o habrán varios que quieran acostarte Sin horario en el barrio hasta bastante, ritmo y cardio en contra el señor agente Conozco a varios que iban de gáncer y otros sin ser los callados que sí que entienden Y otros con motivo a no pararse aun así habiendo escuchado claro el detente Dígale al polivaliente que su mujer hijo me escucha será por ser polivalente La prensa te miente y hoyos se lo creen porque los más cercanos no saben mirar más que enfrente Estoy haciendo por fuerza mayor ganarme el puesto de presidente Yo no soy de esos que querrán cien sirvientes, si dicen que no en verdad ellos te mienten Yo quiero estar con mis hermanos, detrás de mi pola haciéndome los coros Por si alguno pierde fuerza o sonido, lo que he soñado al final se ha cumplido No lo digo yo, están todos de testigo, y eso en un vaso escaso de contenido Me toco hoy muchas veces en contrasentido, y pasar tiempo solo pa' encontrar el sentido De lo que voy a hacer y enloquecido, tantas paranoias estoy enloquecido De dos versos bajo hasta esto he crecido, que edición de padres y son hijos mío Que no tengo tiempo y aún así lo creo, y estoy puesto pero puesto para el lío Me gané el puesto porque en mí confío, si no llego a hacerlo me tiraré un río Me río de esto porque el juego es mío They are always with the same things, están siempre con las mismas cosas He aprendido a vestirme con las prosas, pinchazo en el estómago y no mariposas Tratarte tranquilo y no llores, que la vida no es todo el color de rosas Ya estaba cumpliendo condenas y con un bolivir y un polio me quité las esposas They are always with the same things, están siempre con las mismas cosas Aprendí a vestirme con las prosas, pinchazo en el estómago y no mariposas Tratarte tranquilo y no llores, que la vida no es todo el color de rosas Ya estaba cumpliendo condenas y con un bolivir y un polio me quité las esposas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.